hola wiki amigos bienvenidos a un vídeo más no estamos aquí en otro lugar de nuestro gran san salvador hoy no nos fuimos tan lejos estamos más cerca de ustedes bueno si están aquí en la capital estamos en el parque cuscatlán dejamos a un lado la playa la montaña y todo el rilo buenísima esa para mostrarles la riqueza que contiene nuestro gran san salvador la capital de el salvador el parque cuscatlán actualmente gracias a la revitalización que ha tenido a través de estos recientes años es el principal parque no sólo es san salvador no sólo del salvador a nivel latinoamérica y es lo que les queremos mostrar ahora verdad poco a poco a través de lo que le mostramos les vamos a ir dando esa pequeña información que llega a ser muy interesante para visitar este bonito parque así que brenda acompáñennos para esta vez vamos el primer detalle que les quiero mostrar es esto miren cada árbol protegido aquí cuenta con su nombre su nombre científico pero chequen esto chequen esto bueno primero antes que nada como pueden ver andamos nuestra mascarilla claro que sí se están tomando medidas de precaución de la bioseguridad por lo de la pandemia pero ahorita estamos en una zona donde no hay muchas personas me la voy a quitar un ratito y quiero quiero ver si es cierto esto quiero mostrarles esto acá miren o sea es un parque que va a la vanguardia de la tecnología a mírenme ahí está interesante hay una diversidad de flora y eso es lo que hace peculiar y bonito de este parque aparte de su gran extensión territorial así que interesante detalle a la vanguardia de la tecnología es un paseo para toda la familia donde se invirtieron más de 20 millones en la rehabilitación renovación de este parque fíjate para el 2017 ya estaba en la fase terminal de todo esto gracias a las fundaciones tanto nacionales como a la financiación de entidades también internacionales como un glass with international algo si estamos leyendo verdad del señor se llama de apellido buffett howard buffett fueron los que tomaron la iniciativa interesante que se fueron a otro país de latinoamérica a ver cómo es que ellos renuevan sus recursos naturales y lo pusieron en práctica acá así que una clara muestra de que al trabajar en equipo todo es posible y el beneficio es para todos los salvadoreños está abierto para todos nosotros quiero comentarle de los baños los baños los baños wow hola hola amigos en el baño quiero mostrarles qué bonitos cuidados vamos a ver si tienen jabón los baños del parque vamos a ver y bien wikis estamos en una sección que en lo personal a mí me llama la atención porque estamos eso que nos queremos hacer bien y aquí en este lugar hemos encontrado esto mismo un mini gimnasio así que yo creo que aquí no vamos a no se vayan a otro lugar véanse aquí al parque cuctatlán ya que aquí hay diferentes zonas de esparcimiento donde podemos hacer ejercicio libre verdad el aire libre y una buena manera verdad de ejercitarse y tener una buena una buena salud y además si ustedes pueden observar a las personas que quedan corriendo entonces eso también es como otro ejercicio que si usted les da penita venir aquí quizás se ponen a correr vea o a trozar y siempre en un ambiente familiar en wikis qué tal quiero presentarles la nueva sección wiki fitness para que se pongan bien cholos así como nosotros bien figura claro que sí con su presentador su servidor coach juan y allá también la coche brenda claro que sí en el parque cuscatlán me nació la motivación de poder practicar este bonito deporte que es el parkour permitan y agarro aire el parkour es un deporte extremo urbano que quizás aquí en el salvador no es tan tan conocido tan común tan practicado pero aquí está aquí está el área como pueden ver de el parkour entonces vénganse a dar sus pequeños saltos mis pequeños saltamontes vamos pasando acá en un mural que a mí me llamó mucho la atención porque son los niños desaparecidos en el conflicto armado bueno hay de diferentes años desde 1980 por ejemplo estos son los homicidios son las todas las personas o los niños y niñas que murieron para ese tiempo hay otras personas o niños que sí los encontraron otras que no sugerencias sugerencia vénganse desde la mañana todo el día todo el día para que disfruten al máximo de este parque se llegó la hora del almuerzo la hora de un bocadillo hemos ido a los a uno de los dos cafetines que cuenta el parque y tenemos pues aquí unos ricos nachos a precios muy accesibles de los dos a cinco dólares se consigue un buen snack un buen bocadillo para pasarla aquí en el parque nosotros nos vamos a quedar aquí en esta banca pues a disfrutar de ello amigos nos encontramos ahorita en la sala de exposiciones sala rué siempre dentro del parque costatrán tiene su propio museo entonces entramos a ver esta galería de arte les vamos a dejar ahí unas tomas para que ustedes lo aprecien de primera mano bueno wikis ha terminado nuestro recorrido por este lugar por el parque Cuscatlán un lugar para toda la familia que pueden disfrutar juntos en buena compañía en un ambiente sano está cercano pues a las áreas metropolitanas de aquí rompiendo todos los paradigmas de la seguridad del ambiente nosotros como wikisibar lo aprobamos y y y y y y y y y